¡Ah! Me pongo los lentes, así. Dígame. ¿Cómo anda? Buen día. Buen día. ¿Tiene encuestas, Marta? Tengo encuestas. Las tiene Belén, mejor dicho. Se las pasamos. Una me dio usted. Y otra la traje yo. ¿Qué me dice? Una es de Gustavo Córdoba, que vale la pena recordar. Fue uno de los encuestadores que más cercano estuvo a los resultados electorales de las PASO, las últimas elecciones que tuvimos. Gustavo Córdoba aparecía como solitario en un concierto de encuestadores que daban, en algunos casos, empates o ese famoso empate técnico que mencionaba. Sin embargo, Gustavo Córdoba siempre mantuvo una amplia diferencia a favor de Alberto Fernández, la encuestadora Gustavo Córdoba, y dio las cifras más cercanas. Y hoy está dando estos números que podemos ver en pantalla. A ver, me voy a poner los lentes, diciendo que Alberto Fernández, la fórmula, Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner, tendría el 54,5% de los votos, de la intención de votos para las próximas elecciones generales, y Mauricio Macri y Miguel Pichetto el 31,8%. sube Alberto y baja Macri. Baja muy poco Macri, porque 32 y algo había sacado, muy poco, pero bajan los otros, ¿no? Baja a la baña. La baña y los otros candidatos. Pero los otros ni los nombran, ni siquiera. Sí, porque sin desmedro no es una cuestión personal, pero la verdad que la intención de voto que han tenido los otros candidatos es muy baja. Imagínese que el tercero está con 6,1% la intención de voto. Es muy amplia. Está muy polarizada la elección. Muy, muy polarizada. Algo que dijimos aquí antes de las PASO, que estaba hiperpolarizada la elección presidencial y ahora, bueno, con estos datos, mucho más todavía con el resultado de las PASO. Tenemos otra encuesta también. Ha quedado en la gente un trago amargo respecto a lo que tiene que ver con las encuestas, claro, porque todos daban una diferencia en el triunfo de Alberto Fernández en las PASO de dos o tres puntos. Perdón. Quedó la gente con un trago amargo que no me veía país en vivo. Que no escuchaba nuestro programa y no veía nuestro programa. Mirá. En honor a la verdad, esto, vamos a hacernos autobombo, pero la verdad que acá pasamos números siempre muy cercanos al resultado electoral de las PASO. ¿Qué me tiene ahí? A ver, Mico. Y esta es de proyección la que me pasó usted, señor Pablo Sigliuto, que da números muy parecidos, 53,3% para la fórmula del Frente de Todos. Esto es Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner y 31,9%, acá es nada la diferencia, la fórmula que encabeza el presidente, el actual presidente Mauricio Macri conjuntamente con Miguel Ángel Pichetto, senador nacional por la provincia de Río Negro, que a fin de año termina su mandato también, ¿no? Vale la pena recordarlo. En tercer lugar, como decíamos antes, acá le da un poquito más, esta encuesta a La Baña Urtubey, con un 7,1% y casi están nombradas las otras fórmulas del Caño del Pla con el 3,5%, Centurión-Hotton con el 1,1% y Esper. Juan Cuchillo-Hotton y Cintia-Hotton eran aliadas al Macrismo cuando comenzó el gobierno. Bueno, recuerdo Jotton fue diputada nacional y cambiamos. Bueno, el mismo caso de Esper. Porque Esper entró con toda la furia, digo, pensé que se comía el pibe crudo como se dice habitualmente y parece que no. Y Esper era un candidato a ministro de Economía. Exactamente. Fueron los candidatos. Y hablando de candidatos, Pablo, ¿qué era el tema que le quería hablar? Están todos los medios muy preocupados por saber quién es el entorno de Alberto Fernández. Sí, escúchame, Majul que ya dio todo el gabinete. Yo creo que se van a llevar varias sorpresas. Digo, cuando a veces el río suena algunos nombres puede llegar a traer y el resto son especulaciones de los medios periodísticos. Pero uno lo que puede ver en esto de, yo lo digo en mi programa de radio, la opinión publicada, lo que los medios nos quieren imponer. ¿Dónde hace radio? Sí, en la RZ. Ah, en la RZ. Los viernes de 17-19. Que nunca me invitó, tiene razón. ¿Usted nunca quiso ir? Dele, Bartoló. Bueno, cuéntame, no, a mí me impresiona porque ha tirado unos nombres. va a haber un concierto de los medios, o sea, denominados medios hegemónicos que están muy interesados haciendo especulación. En poner ministros. Algunos le ponen el círculo rojo, el entorno íntimo de Alberto Fernández, los ministeriables de Alberto Fernández. Bueno, es una gama de denominaciones que utilizan los medios para hablar del futuro, del supuesto futuro gabinete de Alberto Fernández que mantiene su hermetismo en quienes van a ser los compañeros que va a tener en el caso de llegar a la presidencia. Porque, digo, más allá de que mucha gente, inclusive el sector empresarial, cree que Alberto Fernández va a ser el presidente, el próximo presidente, hay que pasar las elecciones. Claro. Para eso vivimos en este sistema democrático. Y en esa misma línea de razonamiento el gobierno también ahora va a encabezar una suerte de embate en el último tramo de la campaña, en los últimos 30 días, denominado 30 días, 30 ciudades. El presidente se propone llegar a alcanzar a 30 lugares de la República Argentina con su campaña. Un día por lugar. Una campaña que va a comenzar de alguna manera en las redes sociales. La intención, porque es muy difícil caminar, patear, como se dice en la política, los barrios para el oficialismo. Ayer tuiteó el presidente, ¿no? Un si se puede. Creo que lo tenemos. Bueno, eso es el inicio de lo que le digo yo, de lo que estoy contando, este inicio de campaña. Que yo, digo, si fuera asesor del presidente le diría en vez de 30 días 30 ciudades, 30 días 30 medidas. Porque lo que no está encontrando el gobierno es justamente la posibilidad de hacer medidas simpáticas para el electorado en general y casi, yo diría, que está en algunos casos abandonando a su propio electorado. Fíjense lo que está pasando, Pablo, con el tema de los colaboradores al exterior. ¿No? Aquella gente que trabaja, que tiene trabajos desde la Argentina, gracias a las comunicaciones en algunos casos, a la tecnificación que tiene el mundo hoy en día a través de internet, pueden trabajar desde su casa para empresas extranjeras y que reciben su pago en euros o en dólares. Bueno, no lo van a poder hacer más. Van a recibir sus pagos especificados, esta es una nueva resolución del gobierno, un sector de clase media, ¿no? de clase media que en algún momento acompañó al presidente. No tengo la dimensión, no tengo el número de cuánta gente, a cuánta gente alcanza esta medida, pero seguramente debe ser un número, uno imagina que si el gobierno se preocupa por especificar los pagos que vienen del exterior, a ver, lo voy a explicar para que lo entienda, Pablo, usted trabaja, póngale para la CNN, le manda, le hace envíos periódicos de material aquí en el país, ¿no? Y la CNN que tiene la sede en Atlanta, en Estados Unidos, le envía dólares. Cuando llegan acá se lo depositan al banco donde usted dejó su cuenta, su cuenta en dólares. Bueno, ahí el banco está obligado por esta medida del gobierno a especificar. Pero, ¿cuánto vale el dólar hoy, Pablo? ¿Cuánto va a arrancar? 58.5, vamos a poner el cierre de ayer, 58.5 si usted lo va a comprar, pero si usted lo va a vender le van a pagar 54.5. Bueno, eso es lo que le pagan además. Ni siquiera le respetan el pago, digamos, como si usted comprara. Lo que están haciendo es, le hacen el pago en, se especifica ese pago que es suyo en pesos, en dólares, perdón, o en euros, se lo especifican y se lo ponen en la denominación más baja, digamos, de esta compra y venta que tiene la moneda estadounidense. Bueno, digo, medidas antipáticas, ¿no? Porque recuerde también, o recordamos, que el gobierno criticó duramente en su momento el CEPO que había impuesto, o denominado CEPO, que había impuesto el gobierno de Cristina Fernández, que finalmente tuvo que recurrir a los mismos métodos y aún peor, porque ahora, por ejemplo, si usted quiere comprar una casa, puede hacerlo hasta 150 mil dólares le van a vender más de eso o no y tiene que demostrar que es para una vivienda, ¿no? ¿Te acordás que el CEPO de Cristina fue instaurado unos días después de haber ganado la elección en 2011? Más o menos, igual que lo que ocurrió... Claro, pero tardío, porque ya los miles de millones de dólares que se jugaron, ahora lo que va a tener es un goteo, si quiere. ¿Le entregaron los 5.400 palos verdes o todavía no? No, no, no. ¿No vienen? No, no, no. Es una incógnita, ¿no? Me parece que ayer se hablaba, por ejemplo, de esta resolución de la justicia norteamericana parando el juicio de YPF hasta que se sepa quién va a ser el nuevo... o cuál va a ser el nuevo gobierno en la República Argentina, va en línea a lo que está pretendiendo el FMI, de esperar algún tipo de acuerdo, al menos entre quienes aparecen como las primeras figuras en la próxima elección presidencial. Hice una ayuda de memoria por algunos temitas que quería hablar con usted. Bueno, esto es por parte del gobierno. Entonces, yo diría 30 días, 30 medidas sería lo ideal para que el gobierno quizá pueda de alguna manera levantar la puntería electoralmente hablando con relación a las PASO, ¿no? Que esto fue un tema que también decíamos acá esa dura realidad que afrontamos los argentinos cuando abriamos la ladera y la teníamos vacía, fue lo que en definitiva reflejó en las urnas. Ahora el gobierno va a apelar nuevamente al costado emotivo, si se quiere, ¿no? A esa cuestión de decir, bueno, estamos transformando el país, no es fácil, es difícil, es complicado, necesitamos que nos ayuden por cuatro años más. por parte de Alberto Fernández, digamos, de la campaña de Alberto Fernández, lo primero es esto que hablábamos, el tema de quiénes van a ser los que acompañan, hay nombres dando vuelta, bueno, todavía falta, le digo a la gente que hay nombres que sí, uno sabe que acompañan. Yo creo que Arroyo va a ser que el ministro de Desarrollo Social. Todo indicaría, pero, digamos, en este momento son especulaciones, lo que pasa es que la apetencia, digamos, de los medios y de un sector empresarial tiene que ver con el lobby, Pablo. Sí, sí, claro. La necesidad de saber quiénes van a ocupar las áreas claves del próximo gobierno para poder lobear, digamos, en cuanto a sus intereses. Una cuestión que en otros países está legislada y acá en Argentina no, parece casi como una cuestión ilícita, ¿no? Es que, digamos, es totalmente ilícito que un sector que tiene alguna preocupación por la marcha de la acción de un gobierno se reúna con los funcionarios y decirle, bueno, a mí me pasa esto. Lo ilícito sería que para eso le paguen al funcionario o al presidente o a quien sea, ¿no? Por otra parte, el otro tema que le quería decir a Alberto Fernández es la preocupación por el tema de las movilizaciones populares relacionadas con que hoy, por ejemplo, se va a tratar en el Senado la ley de emergencia alimentaria. A ver, lo que dicen en el entorno a Alberto Fernández no es que a Alberto Fernández le preocupe que haya gente en la calle, sino que le preocupa que esta toma de la calle en estos momentos, primero, no está direccionado por los sectores afines, digamos, al frente de todos, está direccionado por un sector de la izquierda. Y temen que haya algún tipo de conflicto fuerte, algún enfrentamiento y que eso derive en una situación más caótica. Fíjate lo que está pasando en Chubut, lo que pasó ayer. La muerte en un accidente de tránsito de dos docentes trajo aparejado casi una pueblada en algunas localidades de la provincia de Chubut. Con lo cual, ese temor que tiene Alberto Fernández y algunos de sus hombres sobre cuáles podrían ser las consecuencias de una movilización masiva en las calles por reclamos sociales tienen sustento porque hay situaciones complicadas. Insisto, no es que los integrantes del frente de todos le tomen o tengan miedo a la gente en la calle, sino lo que tienen miedo es que pase alguna cuestión en medio de la campaña electoral que de alguna manera influya en los resultados electorales.